santito bienvenido a mi canal el postre que estás viendo en este momento es un cheesecake de oreo que está demasiado delicioso si quieres aprender a preparar esta riquísima receta no te pierdas ni un solo detalle de ella para la base del cheesecake vas a necesitar 24 galletas oreo también vas a necesitar 100 gramos de mantequilla comencemos santito en este momento vamos a sentirnos como en el comercial de oreo santito separemos la cremita de la galleta la crema debes colocarla en un recipiente aparte porque más adelante la vamos a necesitar para la crema del relleno del cheesecake sé que es muy tentador pero evita comerte las galletas porque esta receta es exacta reservamos la cremita de vainilla y continuamos ahora en una licuadora o en una procesadora de alimentos debes colocar las galletas vamos a triturarlas y yo en este momento estoy utilizando una licuadora que es lo que tengo a la mano debes tener un poco de paciencia y estar moviéndolas poco a poco para que se puedan triturar completamente también si lo deseas si no tienes una licuadora o una procesadora puedes colocar las galletas dentro de una bolsa y con un rodillo triturarlas ahora en un bol coloca las galletas trituradas y también debes derretir la mantequilla para que se le agregues a las galletas comienza a mezclar con una cuchara o con una paleta estos dos ingredientes para formar una masa la masa debe tener esta textura y debe verse como esta santito es momento de colocarla en un molde pero yo estoy usando un molde desmontable además de eso en la base estoy colocando una circunferencia o una base de anime de esas que normalmente usan las tiendas de repostería la corte del tamaño del molde y allí comencé a colocar mi masa y expandirla en el fondo del molde debes hacer algo de presión para que quede compacta cuando termines llévala al refrigerador ahora comenzaremos a preparar la crema del cheesecake y para eso vamos a necesitar 500 gramos de crema de leche esta crema de leche debe estar fría adicionalmente también necesitarás 500 gramos de queso crema una taza de azúcar pulverizada o nevazúcar 15 gramos de gelatina sin sabor un cuarto de taza de agua esencia de vainilla al gusto la crema de las galletas oreos que utilizamos antes lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina sin sabor colocándole el agua y con una cuchara debes remover hasta que se disuelva déjala reposar unos 10 minutos y luego debes derretirla en un microondas o baño de maría ahora vas a tomar cada uno de los paquetes de galleta oreos y con un rodillo vas a darle unos golpecitos para irlas triturando déjalas de un tamaño que se pueda percibir en el paladar al momento de comer el cheesecake en una taza o en un bol preferiblemente frío se coloca la crema de leche que también debe estar fría allí vas a comenzar a batir y cuando veas que la crema de leche se está comenzando a montar comienza a agregar poco a poco el azúcar pulverizada o nevazúcar debes hacerlo por partes cuando la nevazúcar se haya integrado por completo apaga la batidora y ahora vamos a añadirle a la crema de leche los demás ingredientes comenzamos por el queso crema que también debe estar frío después agregamos la esencia de vainilla la crema de las galletas oreo la gelatina sin sabor que está derretida y comienza a batir nuevamente la intención es que todos los ingredientes se integren cuando tenga esta consistencia ya puedes apagar la batidora ahora buscamos las galletas oreo que trituramos y se las vamos a agregar a esta mezcla poco a poco con una cuchara comienza a dar movimientos envolventes para que la oreo se distribuya por toda la crema cuando todo esté integrado vamos a buscar el molde donde tenemos la base de nuestro cheesecake y ahí te puedes dar cuenta que está completamente compacta es momento de añadir la crema que acabamos de preparar puedes dar unos ligeros golpes para que la superficie sea lisa la llevamos al refrigerador por 4 horas ya pasaron las 4 horas santito y en este momento te voy a pedir que busques 2 paquetes de galletas oreo solamente la galleta sin la cremita igual en el licuador o procesador o con el rodillo la vas a pulverizar y con un colador la vas a distribuir por la parte superior del cheesecake para terminar de darle el toque de oreo y la refrigeramos nuevamente yo la dejé en el refrigerador de un día para otro por supuesto la tape con papel envo plas film o papel transparente retire el papel y con un cuchillo poco a poco pásalo por los bordes del cheesecake para que se desprenda de las paredes del molde con mucho cuidado poco a poco comienza a desmoldarlo ten mucho cuidado de que no se te caiga cuando lo hayas desmoldado lo puedes colocar en el plato donde lo vas a presentar y para darle un toque final piqué unas galletas oreos a la mitad y la coloqué en la parte superior del cheesecake ahora sí santito hemos terminado este postre y la pinta que tiene es una belleza pero el sabor ni te cuento no dejes de suscribirte a mi canal en la cajita de descripción tienes las direcciones para ir directamente a las cuentas de instagram y facebook santito espero que te haya gustado esta receta y nos vemos en una próxima oportunidad que dios te bendiga bye bye y y y y y y